... Comunicarle que en San Martín de los Andes tenemos una adhesión al paro entre el 80 y el 85%. La verdad lo que nos alegra muchísimo que todos los compañeros y compañeras de la escuela estén acompañando esta medida de fuerza que es en defensa de nuestro salario, de nuestras condiciones de trabajo, infraestructura, mantenimiento, por partidas, por nuestro Instituto de Seguridad Social de Neuquén y por los chicos y las chicas en el aula. Contarles también que elegimos este lugar como un lugar emblemático, simbólico, porque la comunidad educativa de la Escuela de Música es la que ha llevado, si se quiere, la lucha más larga por el edificio propio. Por este lugar han desfilado políticos, gobernadores, funcionarios, y hoy todavía estamos esperando que esta escuela se construya. Estos son los problemas que tenemos hoy en la educación neuquina. Problemas que no solo son de salario, nosotros estamos acá por el salario, pero también estamos por el problema más amplio de la educación en su conjunto, que es este problema de que faltan escuelas, que las condiciones laborales no están aseguradas, que nuestro instituto no funciona, que las prestaciones no son aseguradas. Así que la condición por la que hoy estamos en la calle, pero también en el aula, porque nuestro territorio de lucha es la calle, pero también en el aula día a día, es por un abanico amplio de demanda. Nosotros llegamos a esta situación porque el gobierno dilató las negociaciones con el sindicato y con todos los docentes y con todos los sindicatos de la provincia del Leuquén. El año pasado, como fue un año electoral, estuvieron rapidísimos para cerrar una propuesta salarial que se empezó a discutir a partir del 15 de enero. De ahí en adelante pudimos comenzar las clases con normalidad, excepto por las escuelas que tenían problemas de infraestructura, que fueron muchas. Hoy las escuelas que no comienzan las clases son muchas en toda la provincia. En San Martín tenemos la escuela especial laboral número 3, que no va a comenzar las clases porque no tiene edificio propio, porque el edificio que tiene lo van a ampliar y todavía no se consigue un edificio donde estén los compañeros y las compañeras con todos sus chicos trabajando. Así que hay una escuela que hoy no comienza las clases en San Martín de los Andes, que es la escuela especial laboral número 3. Como les decía, la negociación salarial fue dilatada, llegó tarde, con un ofrecimiento paupérrimo del 11,5% en la primera mesa de negociación que fue rechazada por todas las asambleas. En la segunda mesa de negociación no se ofrece nada, directamente no hay un ofrecimiento salarial, se discute el piso que quería imponer el ministro de Educación, Burrich, que era de un 25%, al final la setela termina cerrando por un 40% a nivel nacional y que cada provincia discuta su propio salario y su propio porcentaje. Otro tema también, compañeros y compañeras, y esto sí es, hay que destacarlo, es que la cuestión salarial solo se va a solucionar si se soluciona el tema de la cuarta categoría que es el impuesto al salario. Es impuesto que nosotros consideramos confiscatorio. Cualquier aumento que nosotros consigamos de acá en adelante en la mesa salarial, si no se soluciona el tema de la cuarta categoría, ese aumento no existe. Ustedes saben que a partir del último decreto que saca el gobierno nacional, el mínimo no imponible es de 30.000 pesos, pero el decreto ese que nos amparaba en el 2015 hasta que, en el 2013, hasta todos los que nos cobrábamos en esa fecha, más de 15.000 pesos, cae. Así que hoy todos los docentes le va a ser descontado de su salario de la cuarta categoría. Nosotros, por supuesto, sostenemos que el salario no es ganancia. Entonces, tenemos dos frentes a solucionar. Hoy es el frente salarial y también el frente de la cuarta categoría. Ahora, el Ejecutivo dice que ellos no pueden hacer nada con la cuarta categoría porque es un tema nacional. Lo que sí nosotros estamos insistiendo, a partir de mañana va a haber una permanencia en la legislatura para el inicio de las sesiones ahí en la legislatura, donde se va a plantear que se absorba el 40% de zona de la cuarta categoría, lo que traería un alivio al salario de todos los compañeros y compañeras. Sabemos que los compañeros de mayor antigüedad han tenido dos cuentos que van entre los 7.000 y los 8.000 a 9.000 pesos de cuarta categoría. O sea, son descuentos que son confiscatorios.